¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un excelente día que nos invita a viajar por todo el Paraguay a través de las cámaras de Descubriendo el País para hacerles llegar lo mejor de nuestro hermoso Paraguay en este año 2024 en que cumplimos 20 años viajando junto a ustedes. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, a la Cooperativa Chortizer para sus productos Lácteos Trébol, a BM Producciones con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios, con su división de construcciones civiles y tinglados en general, a la Estación de Servicios Petru Chaco de Remancito, a Benma y Flores, así como a Café Ficha y a Valentina Tupelo Naispa. Los días 14 y 15 de mayo pasados festejamos los 213 años de nuestra independencia y los festejos en la ciudad capital fueron organizados por la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y contó con la gran participación de la ciudadanía en general. Y desde Descubriendo el País saludamos los 213 años de aquella gesta. Hermanos de raza marchemos unidos, juremos un pacto de unión nacional, para que esta tierra libre e independiente un feliz destino pueda conquistar. Dejemos de lado rencillas caseras que nos iluminen nuestra tricolor, y así nuestros hijos vivirán mañana en tierra bendita de paz y de amor. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad, José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Paraguayos todos de adentro y de afuera, que el olvido apague si existe rencor. Y ya nadie piensa en una venganza, sino en la bonanza que trae el perdón. Borremos del mapa el odio y la intriga, toda indiferencia y desigualdad. Conjuguen pasado viejas desventuras y en tiempo presente nuestra libertad. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad, José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad, José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Gracias por ver el video.